El instrumento de tu paz El instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu voz, tu Señor Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado si no consolar Ser comprendido si no comprender Ser amado si no yo, amor Hazme instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a todos que tú nos das Tendiendo es que volvemos a nacer Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado si no consolar Ser comprendido si no comprender Ser amado si no yo, amor Ser amado si no comprender Ser amado si no conmigo Ser amado si no conmigo Ser amado si no consolar Ser amado si no comンド Maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado si no consolar, ser comprendido si no comprender, ser amado si no yo amar. Maestro, mentor de tu Pai.